www.proyectosanidea.com Deberes vencer que bonita matancera para mi amigo Juanito Estambul que ya no se acompaña Discos el caras Que chula maestra la esponja Que chula maestra Vamos a bailar Oye la sonora matancera Oye si no te Para Winnie y para Memi No te gusta a mi Sonido a los red Si no te gusta viajando acompañada del mar Si no hay quien la pueda parar Si no te gusta la rumba Si no te gusta mi mano No te gusta mi país Vamos a bailar dice Emanuel y la familia Rodríguez Emanuel y la familia Rodríguez La conca de corazón Adelé con sabor para doble S No te gusta mi mamita en mis amigos La conca de corazón La conca de corazón Y la familia Rodríguez La conca de corazón La sonora matancera Claro que no te gusta mi mamita La conca de corazón Barrio Pobre de la Vox de Rumba Si a por ciento le pones toda la vida hermanos González No te gusta mi país No te gusta mi país Amigos Rafites de Sponsor Esta noche Y dice Venga con sabor Con mi manerito me voy a generar Sonido bachanguero Para sonido de los ceijados Esta noche La sonora matancera Sonora matancera Mira que sabor Lobito de jamás de esta noche Los numerólogos que me encuentro en el Oxxo Mi padrino Chucho pa'l famoso Doctor Escobar El hijo pródigo, el chancla Panchero de corazón Pancho, pancho, pancho Venga con sabor pa'l comandante Guillén Suave, suave con sabor Canilla Lobo del montón Atentos los originales Santás hijos del Peñón Fabrito Mario Juigetillo Beto Borrego Y el Cariabas Para Ángeles Alena y Sel Pro Peñoncito Puro Pancho De Tepito Como dice Somedan y Jorge Almedo Y la familia Morales Por la vigente del Peñón La sonora matancera Bastiano Maestro Bastiano Ándale Ándale Papá de Chiris Elisa Sabroso Pamejado Gris La sonora matancera La sonora matancera ¿Vas a bailar Fifi? ¿Tú te acuerdas? ¿No inventes? ¡Ajá! Guante vivo y su esposa Mi comadre Super Olga 2015 Renovada Mejorada Esta noche Pancho 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 Mi amigo es Carlito García Solido seductor Allí en la Panamericana ¡Qué milagro, Carlitos! El Popocha Si los 15 zapatos Esa noche ¿Cómo dice? El Bancho Para Orario 282 Vean otra vez El Güero del Peñón Toda la banda Si los 15 zapatos Oye El Consuelo Pumbo Esta noche La sonora matancera La sonora matancera ¡Riva! Para el Viga, para el 21 Y la banda de Vizcarco Chicos, ellos es el Arenado Bocinas Bocinas Romano Májaro Tantin El Babas El Bobocha A los 15 zapatos Banda de Cristiano Esta noche Y dice Será Mayatón Será Maricol Es el Padrino Jorge el Banchicón Al doctor Escobar El hijo pródigo El chancla ¡Andre! Mira como dice Casi guapo Será 180 Peñón de los baños ¡Eso! Bállate Sarayafé Osi Y mal Braviosos De la Boulevard No te gusta Mis manos Ay que no te gusta Toda mi banda De las sillas Hoy presente con sonido Bancho Mi banda de las días Mi chamaca La vere Si me acordé La gente está pidiendo Otro cachito Ahí Para que se canse Clarito La señora La señora La señora La señora Oye gordo Es una matancera No es vals gordo Es una matancera gordo Bancho 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 Venga con sabor Para sonido Pachanguero Quechetos y la banda Del Peñal Y la banda Bancho Bancho Pancho Y dicen, primos de Matamoros, señor de los años, sonidos Freddy, mi flaco de oro, la T-Gigs, el sol. No te gusta mi país, si no te gusta la caña, no te gusta mi país, ay que si no te gusta la caña, no te gusta mi país. Anda carlaca, es el women, oh. ¿Quieres mi bandera? No te gusta mi país, ay que no, 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 no te gusta mi país. No te gusta mi país, ay que si no te gusta la caña, no te gusta mi país. Pero con mucho sabor para bailar. Vamos agarrando pareja, que bonita melodía, se llama, estoy cansado de llorar por ti mujer. Así, como una rosa desecha por el viento. Así, como una oa de esquina de la guerrera, por eso. Mi chamaca, la oa de las villas, André Vélez. Así, como se arroga de costado un papel viejo. El bocina, señor de los años, André Vélez. Así, como se mara. Mi compadre Luis de Santa Julia esa noche. Con el día. Así, como se aleja un velero hacia alta mar. Vamos a bailar, como dice. Así. Para los que bailes, Calé, para Ernesto. Favorito de los tíos, el peñón y la baterrumba, André Vélez. Así. Pancho, Pancho. Para José. Le dejé sin medir. Ahí viene lo que me gusta con Saúl. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar. ¿Cómo dice? Quiero saber si tú querrías regreso. Al güero del peñón otra vez, esta noche otra vez. O a mi lado para amarnos otra vez. Van a de la nueva en la PM. Este es Benzano. Para José Ricardo, banda traviesa, banda burra. Ese calor que alguna vez yo te pedí. ¿Cómo dice? Y que después abandoné. Así. Así. Más hoy. Mira qué sabroso para él. El solo y tan cansado de llorar. Pacheco, para allá, Caciglaco, a 180. A ver si tú querrías. 782. Regresar. Pachalú, golpesa, el pato y los vistas. La coneja. Algo. Chola. Banda Carbonero. Tal vez. Estés pensando que no quieras ya. ¡No! Ese calor. Esta noche con sabor para la doble S. Por siempre y para siempre. Pancho, Pancho, Pancho. Así. Adelio, mi chamaco, el borrego, ermita, en Zaragoza. Más hoy. Que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Para los enuncios de Peña 6-5. Pirillo, el mañar. Para regresar. Junto a mi lado. Para Javi Pelones 186. Siempre con quien. Tal vez. Pancho, Pancho, Pancho. Estés pensando que no quiero hallar de ti. ¡Eso! Ese calor. Chincha, salpienzo. Yo te pego. Siempre la rumba y la conga. Y que después abandoné. ¡Venga los chulos de la Sense! ¡Así! ¡Venga ese coro! Así y sin pensar así. Sin meditar así. Para Wilma, mi cachete, Scruti, Primo, se mata morros. ¡Va a ver ya para que sonidos los fredys! Así y sin pensar así. Sin meditar así. Ese calor que alguna vez yo te pedí. Y luego abandoné. Mi chamaco en la Argentina. Mirad donde se trazan esta noche entre mi Argenich. Pancho, Pancho, Pancho. ¡Puro sabor! Estoy cansado de llorar y nunca pude imaginar cómo perdí tu corazón por no saberte valorar. ¡Apí, apí, apí, apí! ¡Venga la Sense! ¡Así! ¡Así, así! Para Rubán Zamanico y los hijos de la Verde. ¡Vanda burra esta noche! ¡Así! ¡Cómo se marcha la noche! ¡Así, así! ¡Llega la luz del día! ¡Así! ¡Felicidades para Fabiola de parte del Zoc! ¡Así, así! ¡Con mucho cariño esta noche! ¡Todavía! ¡Así! ¡Así, así! ¡好啦! ¡Vamos a la noche! ¡Y nos ha llegado a celebration! ¡Sé! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! Vaya con sabor y dice Oye la cumbia del amor Cumbia con alma de luz Venga me cobia con sabor Oye la cumbia del marido Cumbia con alma de luz Venga me cobia con sabor Y cantar Como un ropacho de corazón Ella trae amor sincero Ella Mándale mi chirri Oye la mi Para cantar Dame tu Déjate besar Oye la mi Oye Dame de corazón Déjate besar Mi amigo La pirilola Es el pastor Cacharpo Peñón de los baños Y as que aposalgo Eso Que sabroso El compadre y los dones Para mi amigo Angelito Pedraza Para Fernandito Y la gente de grupo Cuenta Mira que sabroso Oye bien Oye la cantar Dame tu querer Déjate besar El tierro y las babas A tus ojos El peñón El tal El famoso güero Lleva tu mesa Mi carnalito Relato Pierros en la calavera La publicidad de Sedina Ay ¿Qué es eso? Para el oso Reymundo El tal Para Luis El Bob Arkenis El erizo Petrolero 182 Ay Ese guantos y los dragones son Oye la cunya del amor Tu Mira como dice El O Cacharpo y los sentimientos El amor Tu Esposa la pirinola Para ti cantarla Mi amigo el Telerín Como quiero Sonido Mike Hoy presente con nosotros Mi amigo Telerín Dice Ella trae todo Dice Óyela mi bien Para Luis Jampo Billy Tane Bojarrita Tane Poquise Pequil Óyela mi bien Óyela cantar El toro la bala de Grisel El borrego Allá nos vemos en diciembre Saúl El tal Se le agarra el poche y el tarcicio 4.25 Esta noche Noche del trópico sensual Ritmo que tiembla de flor Noche del trópico sensual Mis amigos del Club Cartagena Está teniendo mi amargura La cumbia del amor Amor de mi corazón Mira como dice Mi bien Ahorita te marco Juanito Dame tu querer Ahorita te marco Óyela mi bien Óyela Y dice Dame tu querer Déjate besarme Y dice Buenas noches señora Buenas noches señora Chao Ay Que sabrosura Vamos El pequeño Noche del trópico sensual Noche del trópico sensual Ritmo que tiembla Noche del trópico sensual Noche del trópico sensual Ándale mi pille Amor de mi corazón Mira que sabroso pille Mi bien Óyela cantar Y la chica noche latina Déjate besar Óyela mi bien Óyela cantar Dame tu querer Déjate besar Y dice Ay Que sabrosura 714-21 como los traviesos ninguno Esta noche Ya viene Pedro María Sonido en la conga Esta noche No Y nosotros regresamos Se tomando la conga Si señor Ritmo que tiembla De dolor Noche del trópico Bueno se acompaña la doble C Ritmo que tiembla De dolor Se quema en ochenta Va teniendo mi amargura Esta cumbia del amor Amor de mi corazón Mira que ya se va Óyela mi bien Óyela cantar Dame tu querer A ver con sabor Pa'l chusma Óyela mi bien Óyela cantar Ah vale curva Tu querer Déjate besar Mira, mira Lo moroso Alguien sinita Que recuerdos papá moroso Que recuerdos Así Oye, 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 oye Para sonido ambiental Casa Lupe Hoy presente con nosotros Óyela mi bien Óyela mi bien Óyela cantar Dame tu querer Déjate besar Óyela mi bien Óyela cantar Mira que sabrosa como dice Óyela cantar Dame tu querer Déjate besar Óyela mi bien Venga sabor comadre Super Olga Déjate besar Saludos para Giovanni Para Nasti Amit Puro Vago ¡Ay! ¡Qué sabrosura mamacito! Ándale Pillo ¿Te acuerdas? Ándale mi comadre Super Olga Noche de trópico sensual Ritmo que tiembla de dolor No Lo dijo Arbeta Como en su alaño Que borbolaba No mejor de la calle Del peñón de los sueños Va de dolor Va teniendo mi amargura Para el famoso doctor Esomar Para ser pródigo Echala y el samorita Siempre pancho de grasos Amor de mi corazón Óyela mi bien Óyela cantar El borrego y la pata de cristal Esa noche Me besa Óyela mi bien Oye Susisera Dame tu querer La doble S Me besa Te pate de Raulito Mira, mira Como bronzo Aquel sinita linda Baila de tu Mira que ya se va Así ¡Oye! 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 El bocina y la pata de cristal La banda del peñón De los baños ¡Oye! ¡Oye! Óyela mi bien Óyela cantar Dame tu querer Déjate besar Óyela mi bien Óyela cantar Dame tu querer Déjate besar Óyela mi bien steadante pour la nuit Desתח